Y la mujer estaba tan feliz y yo decía, no puede ser. Y eso es lo otro en el público. Tenemos jóvenes, 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 mayores, mayores, inmediato. Que van a la familia entera que sin ningún problema y lo disfrutan en el show. El show se hace, hay de todo. Lo mismo hacemos un bolero, un reggaetón, una salsa, una timba, a nuestro estilo, con nuestras canciones. Y la gente le gusta, nos sigue, nos disfruta y nosotros felices porque es lo que vivimos de eso. Es lo que nos gusta. Es que la música cubana siempre fue familiar. Ustedes se ponen a analizar y van para atrás, para atrás, para atrás. Y la música cubana siempre fue familiar. Y eso se ha perdido ahora. Ustedes lo mantienen, pero ahora eso se ha perdido. Ahora todo es mami, no sé qué. Yo creo que la grosería es lo que ha pasado. Que a lo mejor tú eres un adulto y estás escuchando esa canción, pero piensas en ponerla alto para que tu hijo no lo escuche. Exacto. Y evitas muchas veces la canción. Pero sin embargo, mira, a mí me sorprende que yo conozco mucha gente que yo voy a su casa, ponen música y ponen esa música. Entonces tampoco puedes ir en contra de los tiempos. A ver, mira dónde voy. A mí me duele porque yo en mi casa no pongo música. En mi casa en ninguna fiesta hay música. Y la gente dice, pero ¿cómo es serio? ¿En serio? Ninguna. Yo necesito conversar. Exacto. O sea, ¿cómo yo puedo saber cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? Si estamos viendo música y no podemos ni hablar. Exacto. Y si no, ¿estamos con los teléfonos? No. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo, caballero, entre el teléfono y la música? No, no, yo prefiero, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a cocinar y vamos a pasarla bien y somos, y ahí entrañable. Y uno logra esa comunicación con la gente. Entonces, en la casa de los amigos ponen la música de este hombre, que no tengo nada en contra de él, que no canta, pero está pegado. Me preguntó si tenía cuatro novias. Entonces, yo digo, el problema es que mi hija va a estar escuchando eso. No, yo creo que tenemos que llamarnos a Capítulo Caballero con lo que estamos oyendo. No sé. Bueno, que cada cual escuche lo que le agarra. Pero por lo menos en nuestra casa no se va a escuchar. Y yo no quiero que mi hijo, además, crezca viendo un personaje que dice cosas en contra de las mujeres, se viste como mujer. Es una cosa bien rara, es una cosa muy rara, la verdad. Confunde, la verdad. Entonces, yo no quiero que mi hijo, que a lo mejor no tiene la idea todavía para hacerse presente, oye, que esto es tal cosa, tal cosa. Y hay algo que dice German siempre. Dice German, yo me sé todas las malas palabras. Todas. Claro. En todo el mundo se las sabe. En inglés y en español. Todas, todas, todas. Todas, todas. Pero no hay necesidad de hacerla. Claro. No hay necesidad de hacerla. Yo no las hago música, ¿para qué? Yo creo que el cubano confundió, se ha perdido también, no solo el cubano, en el mundo entero, las canciones de doble sentido a llevarlo a un solo sentido que es donde se... Y bien directo. Y bien directo. Y bien directo, directo al precio. Explícito y directo. Y es que el doble sentido es de un humor y de una inteligencia también alta. Exacto. Y lo que pasa es que yo creo que eso es lo que se ha perdido. No es para decirle bruto a esta gente, pero... No, pero se ha perdido. Claro, no, es el punto de vista. Falta de creatividad. Hay que mandarlos a estudiar a los clásicos, a Ñico Saquito, a Matamoros, a... Que te ríes, tú los oyes a esa gente y te ríes. Hoy por hoy tú escuchas la tremenda corte que era la de Tres Patines y está tan presente, tan actual. Sin embargo, tú ves un show de humoristas y todo el tiempo metiéndose con el cortito adelante o con el calvo, con la mujer que le pegó los tarros. ¿Qué cosa es esto, caballero? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Es así. ¿Qué creen ustedes que pensaría uno de estos grandes de la música, uno de estos clásicos, si le ponemos ahora mismo unos autífonos con la canción de Tengo Cuatro Novias? Mozart está rebuscándose en la tumba. Se vuelve a morir. Ay, Dios mío. Germán, te quería preguntar. Tú como director de esta banda de 11 músicos, además de ustedes, ¿cómo llevas, cuéntame, cómo llevas, qué tan difícil se te hace dirigir 11 personas, que además tienes familia, tienes a tu esposa ahí, tienes a tu hijo, que independientemente que sean espectaculares todos, uno a veces no tiene los mejores días. Porque a veces, yo adoro a Dani, yo adoro la producción, pero a veces yo llego aquí y ando, cruzar, y no quieren que me digan ni hi. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? Por las canas te puedo dar una respuesta. Te puedo dar una respuesta y además, de cierta manera, paciencia. Que la tiene de sobra. De sobra. Él confundió su carrera. Él tenía que haber sido diplomático. Definitivamente. Yo no me fajo. Eso no se faja. Bueno, eso era antes. Bueno. Uno tiene sus días, ¿no? Exacto es lo que te oído contar. No, pero de verdad, es complicado. Yo sé que es muy complicado. Y mira, yo tengo, yo creo que nosotros tenemos la dicha de que en la banda nuestra, desde hace aproximadamente, desde que casi llegamos aquí, casi, yo diría ya prácticamente 10, 11 años, los mismos músicos. Wow. Nosotros no cambiamos los músicos. En Miami es muy difícil hacer eso. Al contrario, hay músicos que quieren venir a tocar una banda a nosotros. Porque no hay que amaba tanta gente. No puedo poner más gente, ¿ya? Primero, bueno, a nosotros nos pusieron Chitri Family. ¿En serio? Porque todo lo que llegaba a cubo venía a tocar, de arriba a tocar a todo el mundo. Oye, vamos para el grupo, los chitos de mi familia. Pero ya no, ya, ya. La banda es una banda, te digo, muy familiar. Ahí todo el mundo está con su mujer, con sus hijos. Nosotros viajamos. Ahora mismo nosotros nos vamos 15 días para México. Tenemos dos shows. Y toda la banda, con toda su familia, sus hijos, sus papás, los suegros, todo el mundo va junto. Todo el mundo va. Y entonces, imagínate, creo que tenemos un avión de 180 y pico gente, entre amistades y, bueno, algún público, por supuesto. Pero repleto para allá. Y después la otra semana va otro avión lleno para allá. Entonces, todo el mundo nos sigue y es muy fiel a esto porque igual es lo que estábamos hablando. Nos ven como esa familia. Pero no solo eso. Nosotros somos muy preocupados en todo este tiempo que llevamos aquí. Muy preocupados por que la gente venga a casa, nos conozca como personas. Disfrutar, pasar un tiempo agradable porque es un trabajo, es una labor que tiene que hacer el artista. El artista vive en las relaciones públicas. Nosotros no hacemos nada con sacar un video y está fajado. Eso no... Eso tiene las piernas muy corticas. Muy corticas tienen las piernas. Porque igual eres noticia hoy y yo siempre digo que está pegado. A veces las personas no se dan cuenta que es circunstancial y temporal. Aquí hay todos los días, hay algo nuevo. Y el público también tiene la garantía, que es la otra, por lo cual son tan fieles a nosotros en el sentido de seguirnos hace años y ir a nuestro show. Es que tienen la garantía de que cuando vayan a un show no va a haber una bronca, no va a haber una mala palabra, no va a haber... ¿Sabes? En el público. Ni en el público ni en el show. Entonces puedes estar con la tranquilidad de poder llevar a tu familia, a tus hijos ahí sin ningún problema. Eso es una garantía hoy en día porque tú no sabes a dónde te puedes ir y que aparezca cualquier lo que tiene una silla. Y siempre que hay tragos y hay fiestas. Exacto. O sea, puede cambiar la temperatura y sin embargo nosotros nunca en la vida. Yo quería preguntarles con respecto a Llegó el Momento. O sea, ¿qué significó Llegó el Momento en la carrera musical de ustedes? Eso fue un disco muy lindo. Primer disco cuando íbamos en la mañana. Una etapa muy bonita de nuestra vida. Llegó el momento de cambiar, de vida, de cambiarlo. Realmente estábamos bien pegados, muy pegados. Todo el mundo nos llamaba. Y fue un disco que hicimos en Los Ángeles. ¿Fue en Los Ángeles que hicimos? En Los Ángeles, en los estudios donde se grabó Titanic. Ajá. Y gente muy buena en Los Ángeles que nos ayudó, nos cooperó. Hicimos una gira todos los de Estados Unidos en un RV de esto, ¿no? Éramos 12 personas en un RV, dormíamos. Un tour bus. No, no, impresionante. Hicimos 32 ciudades. ¡Guau! Sí. Y nos fuimos de Cuba justo cuando estaba el tema. Pero no había redes sociales. Sí. Pues nosotros salimos de Cuba justo cuando se había hecho el video que lo hizo Jan Padrón, el de No te pases de la raya. Yo no quiero que me dejes. Con Medican. Yo no quiero que te vayas. Con Medican. Ese tema se pegó, se pegó en Cuba y cuando llegamos aquí se reventó. Sí. Mira, mencionaba mi querida Ana que no había redes sociales. Haces esa anotación. No, te cuento porque empezaba Facebook y era muy cortico porque incluso teníamos el mapa del recorrido por todos los lugares que estábamos yendo en la guaguita. Pero no había lo que hay hoy día. Hoy día es impresionante. Las herramientas son impresionantes. Que las Hi-Fi. Que si hubiésemos tenido estas herramientas hubiera sido otra cosa, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales ayudan o afectan? Mira, ayudan al que está puesto para que le ayude. Y afecta al que se quiere dejar afectar. Claro. Porque las redes sociales tienen algo bueno y algo malo. Lo malo es que si hiciste algo malo se te queda para toda la vida. Y si lo hiciste bien, pues nada, felicidad. Te cuento porque mi hija tiene hoy día 12 años. Y hace 12 años ella miró lo que pasaba en las redes sociales. O sea, los niños van creciendo y van viendo lo que va pasando. O sea, que los padres tengan claro que sus hijos crecen y investigan. Todo lo que tú hagas, te lo van a... No podemos ser como el cuento del matrimonio. Que cuando hay un engaño, se bote el sofá. Las redes sociales no tienen la culpa. Bueno, las redes sociales son como las armas. Depende para qué quieras usar. Claro. Sí, pero me refería específicamente en la carrera. Porque hay muchas personas que los puede favorecer. Por ejemplo, está el tema de que te puedes hacer trending en TikTok o en plataformas así. Y eso puede como que dispararte. Sin embargo, a lo mejor no tienes el súper talento que debes tener o que quizás tiene otra persona que no utiliza las redes sociales. O que la utiliza, pero no tiene el cuerpo. Vamos a llamarlo de alguna manera. Que se aprovecha mucho en estas redes sociales. Que en Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Y la siguen simplemente porque a lo mejor ella vende ropa. Se prueba una cantidad de locos tiradores por ahí. Bum, bum, bum. Siguiendo. Es así. Funciona. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, en el baloncesto. En el basquetbol. Hay muchísimos jugadores excelentes a través de la historia. Muy buenos. Nunca ganaron un campeonato. Exacto. Te lo pongo un poco para que veas cuando es exitoso. Como por ejemplo en la renta y todo algo así. Eso necesariamente no quiere decir que esa persona falló. Esa persona trabajó duro y fue un éxito en su vida. Simplemente no llegó a esos lugares. Claro. Pero no necesariamente tienes que ser exitoso solamente cuando llegas ahí. Se es exitoso en otras cosas. Hay quien estaba en el banco y ganó el anillo sin jugar. Claro. Pero yo veo exitoso, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que nosotros hemos podido crear como familia, el camino que hemos estado recorriendo, que ha sido cada vez mejor. Por supuesto que nos hemos equivocado. Hemos tropezado muchas veces, pero eso nos enseña. Y lo que nosotros tenemos hoy en día, gracias a nuestro esfuerzo, no se lo debemos a nadie. Y estamos muy agradecidos de lo que tenemos. A nosotros nos pasaron cosas en la vida que entendimos que ahora mismo estás y dentro de una hora no. Y entonces eso es lo que nos preocupa. Es cierto. Y te voy a decir algo. Te voy a dar un punto. Las redes sociales es algo muy efímero. O sea, hoy hay algo trending. Hoy hay una noticia que todo el mundo habla de eso. Y en la noche ya todo el mundo se olvidó de eso. Ya hay otra cosa. Entonces es una cosa que necesita constancia y la paciencia tuya multiplicada por 10. Las redes sociales necesitan sangre. Yo he escuchado a un youtuber hace poco que dijo, muchacho, no respondas. Por un tira-tira de eso. Y le dijo a la otra persona, no respondas. Porque a la semana ya eso dejó de ser, así es, noticia. Entonces... Y quizás antes. Y quizás antes. Sí, pero el problema que también está en el que... Lo que pasa es que la gente... El ego y el deseo... Y normalmente las personas que menos talento tienen se dedican a tirar más para poder estar ahí. Así que también lo haces. ¡Vámonos! 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 Gracias.